La liberación de los campesinos se confirmó por parte de la personería del municipio de Cumbitara. Según el funcionario, son siete las personas que habrían sido reportadas como desaparecidas y posteriormente retenidas por el ELN. Es decir, ya iban a cumplir casi dos semanas estas personas de estar privadas de la libertad. Bueno, dentro de los inicialmente siete desaparecidos, estaban reportados unos ciudadanos de acá del municipio y otros oriundos del departamento del Cauca. Afortunadamente, en un inicio, pasados alrededor de dos días, un día y medio, si la memoria no me falla, fueron liberados tres ciudadanos inicialmente y quedando al pendiente de los otros ciudadanos que hoy fueron liberados afortunadamente. La situación de seguridad en la zona de la cordillera es compleja por la presencia de diferentes grupos armados ilegales. Por supuesto, es difícil atribuirle así a simple vista a algún grupo la responsabilidad de estos hechos, pero fuentes de información nos han informado que es el ELN. Los últimos cuatro liberados, según el reporte oficial, se encuentran en un buen estado de salud. Los otros tres retenidos retornaron en la última semana al departamento de Cauca. Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre esta zona de Nariño.